Es que de esa limpa yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? La gata está buscando que le funda el foco ¿Qué? Ella se lamba y si con limón la toco Suena, suena La gata está pidiendo que le funda el foco ¿Qué? Ella se lamba y si con limón la toco ¿Qué? ¡Aquí va ahí! Precisamente te estaba llamando pa' perrear Hoy te voy a anestesiar Hoy te voy a machucar Y si te vuelves mami yo te voy a dar Es cuestión de vacilar Es cuestión de fumar Bailando yo te voy a besar Y en con vos te activo Porque hay que rebullar Mami, baby, trámate mi caballito ¿Quién tú eres? Es que de esa limpa yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Mami, baby, trámate mi caballito ¿Quién tú eres? Es que de esa limpa yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Súbala, 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 súbala La gata está pidiendo que le funda el foco Súbala, 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 súbala Ella se la cue17 con limón la toco Súbala, 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 súbala La gata está pidiendo que le funda el foco Súbala, 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 súbala Ella se la cuecin con limón la toco Saongo papi, saongo